Te alabaré con el salterio Tu verdad yo cantaré Y al cantar tus alabanzas Todo mi ser se alegrará Aunque me has hecho ver angustias Sé que restaurarás mi vida Y me levantarás de nuevo con poder y amor Pues doy gloria a Dios Te alabaré al son del arpa Eres el santo de Israel Aumentarás Hoy mi grandeza Me volverás a consolar Mi lengua hablará también De tu justicia todo el día Resiste todos mis temores con poder y amor Pues doy gloria a Dios Te alabaré con el salterio Tu verdad yo cantaré Y al cantar tus alabanzas Todo mi ser se alegrará Te alabaré Al son del arpa Al son del arpa Eres el santo de Israel Aumentarás Hoy mi grandeza Hoy mi grandeza Me volverás a consolar Te alabaré Te alabaré Por ese ser se alegrará Te alabaré Te alabaré Te alabaré Al son del arpa Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Señor Te alabaré 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 Te alabaré